La pieza parte de los ladrillos decorativos, construidas en los 60s, 70s y se usaban en el muro exterior de la casa que separaba la vivienda de la calle. Entonces ese fue como un primer interés y a primera vista es como muy moderno en su forma y en el uso de módulos, pero también es un elemento de protección contra la ciudad. Me interesaba hacer este muro curvo, por un lado para jugar con una cuestión estructural de la pieza y que pueda sostenerse sola y por otro lado también para convertirlo más en una escultura y extraer este elemento arquitectónico y convertirlo en un elemento escultural.